Gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy en un día muy emotivo, en vísperas del 9 de julio, el natalicio también de Mercedes, mañana va a haber un gran homenaje artístico, popular, a esta hija de la Argentina, querida hija de la Argentina. Ahora podemos decir que está completo, que es el horno, que está ella, nos hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros, pero yo creo que ella definitivamente está con nosotros cuando defendemos los valores por los cuales luchó toda su vida, que fueron, como le decía recién su hijo Fabián, la libertad, la justicia, la igualdad, un pueblo más feliz. Quería que, ustedes habrán visto, si es que no, alcanza a leer, es muy chica la letra, dice lo que ella seguramente hubiera querido que dijera, Mercedes Sosa, cantora. Ella siempre se definió como eso, como cantora, cantora de nuestras cosas, cantora de la vida, y es increíble, pero ella cantaba las canciones que otros escribían, pero cuando las cantaba ella parecía que las había escrito ella. es la sensación, por lo menos, que yo tengo de cada una de sus interpretaciones. Parece que esa canción lo hubiera imaginado, pensado, y bueno, y sentido ella. Eso es arte, eso es emoción, eso no es técnica, eso, con eso se nace, con eso se nace. Mañana va a ser el día 9 de julio una conmemoración más de nuestra independencia, pero también va a ser un homenaje a las mujeres del Bicentenario y a los valores que esas mujeres encarnaron y encarnarán para siempre, porque han pasado definitivamente a ser parte de la historia de todos los argentinos. Acá están sus caras, la libertad encarnada por nuestra generala Juana Surduy, la valentía por una salteña incomparable Macacha Güemes, la creación por otra de las que están aquí, que es Lola Mora. A Macacha la tengo en el salón presidencial, con los hombres y mujeres de mayo, es la única mujer que está ahí. La resistencia Manuela Pedraza, la memoria Azucena Villaflor, la emoción Mercedes Sosas, bueno, y como no podía ser de otro modo la pasión con Eva Perón. Estas mujeres se dieron cuenta que además todos esos sentimientos y esos valores son también femeninos, ¿no? ¿Será coincidencia? Digo, qué sé yo, no sé, a lo mejor es coincidencia, ¿vos crees que es de las coincidencias? No, 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 yo tampoco creo en las coincidencias, estos grandes valores, la patria, la nación, bueno, y concedámosle también algo a ellos, el pueblo, ¿eh? vamos todavía. Así que, en este día donde también vamos a firmar un acuerdo entre distintos organismos del Estado para que tenga un espacio la fundación de la que hablaba Fabián y con la que soñaba y yo sé que soñaba porque me lo contó infinidad de veces Mercedes y que va a servir para recordarla siempre pero fundamentalmente para recordar los valores que ella encarnó en lo artístico, en lo popular y en lo político porque, ojo, no despojemos de los fuertes símbolos políticos que cada una de estas mujeres fue. Encarnaron símbolos políticos. La política también es una mujer es femenina. Bueno, y basta con el género por ahora, basta con el género porque si no nos vamos a poner a llorar todos o nos vamos a pelear acá entre los hombres y las mujeres y no corresponde porque no es esa la idea nada más. Recordarla con alegría, con emoción, por eso quisimos recordarla cantando con dos cantores que la quisieron y la quieren profundamente y la admiran profundamente y me contaban que no hacían, que no sabían cómo iban a hacer para no llorar cuando vieron porque, bueno, porque también dijimos ¿cuál la foto de Mercedes? Había unas fotos de Mercedes joven, hermosa, con su bombo, como yo la conocí por primera vez en un long play, miren qué vieja que seré, en un vinilo que fue canciones con fundamento, hasta me acuerdo la tapa del long play era en blanco y negro, era una parte blanca y al costado la foto en blanco y negro de Mercedes, ahí estaban los inundados y otras que no me acuerdo, que me encantó cuando la escuché, mi tía me la hizo conocer, mi tía que vivía con nosotros y que era amante del folclore, me la hizo, era desconocida Mercedes prácticamente, y bueno, y ahí me encantó y de ahí además la seguí siempre, no quieran saber lo que fue para mí después conocerla personalmente y todo lo que vivimos después durante la presidencia de Kirchner, pero fundamentalmente durante mi gestión como presidenta me hizo llorar muchas veces ella cuando venía a acompañarme, a ayudarme, a decirme tener fuerzas, a darme todas las fuerzas que ella tenía y bueno, por eso la recuerdo con tanto cariño pero mañana y ahora también en Tucumán la vamos a recordar con alegría, con pasión como fue la vida de ella, ella era profundamente alegre, disfrutaba cuando cantaba, uno podía ver la que la voz le salía, no era que tenía que cantar o hacer esfuerzos, le salía, le brotaba naturalmente, yo creo que no era la garganta, eran las tripas las que cantaban y bueno, creo que así es cuando uno logra trascender, cuando no lo hace solamente con la técnica, sino con las tripas, el corazón y también la cabeza. Muchas gracias y feliz cumpleaños para mañana 9 de julio de la patria y de Mercedes Sosa. Gracias. Con las palabras de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kiebrechner, vamos por concreto.